El hospital del estado ¿Qué le sucedió? Información Apuñalaron a este hombre en prisión ¿Por qué no lo llevaron a la enfermería? ¿Por qué lo trajeron aquí? El doctor no está hasta ahora Llévenlo al quirófano, le avisaré al doctor Enfermería Mi tío ya no aceptará esto No sé qué haré, no sé qué haré, Yacin Enviará lejos a Gulu Y después de ella, seguiré yo Todo es culpa de esa mujer ¿Qué crees que hará con ella? Dejar que se quede Todo es culpa de Yulizar Fue ella, no tenía que hablar de más Y mencionar todo el asunto de los golpes Es su culpa Tienen que hacer algo ya mismo ¿Qué ocurre? Mientras ustedes están aquí tan tranquilos, ella convenció al patrón ¿A mi tío? Suéltame, inútil Eres un bueno para nada Yacin, tienes que ir Está a punto de engañarlo, lo juro Apresúrate Bien, iré a ver ¿Qué sucede? ¿Deseas algo, Yacin? Ah, yo, iba ¿Aún están hablando? Bienvenida, hermana Quisiera que habláramos Si ya terminaste aquí Muy bien, Halide Te escucho Estuvieron hablando por una hora ¿Tomaste una decisión? ¿Cuándo se irá esa chica? No se irá ¿Aceptó casarse con Salobu? No Ella no quiere a Salobu Esas cosas no se pueden forzar Dile a Salobu Que se mantenga alejado de ella Si no se van a casar ¿Por qué se quedará aquí? ¿No tiene a dónde ir? ¿Qué quieres? ¿Que la envíe con su padre Para que la asesine? Está bien, pero ¿Por qué se quedará aquí? ¿Y hasta cuándo? Suficiente, hermana Si comenzara a preguntarme eso Sobre todos Aquí solo quedaríamos tú y yo Me voy a dormir Buenas noches Yulizar Si mi tío la quiere para él ¿Si la quiere? Ya la quiso Escribe mis palabras Ya verás que tengo razón Si eso llega a suceder ¿Qué harías? ¿Qué haría? Aún soy un hombre ¿Qué creen que soy? ¿Un venado? ¿Con cuernos? Por favor ¿Qué vas a estar haciendo tú Con ese cuchillo? Yulizar Cuida tu lengua O te la arrancaré Con este mismo cuchillo Cuídate tú ¿O qué? ¿Qué crees que le puedes hacer A tu tío? Es cuestión de honor No me importa que sea mi tío Haré lo necesario ¿Qué ocurrió? Sucedió lo que temíamos ¿Fue a verlos? Sí ¿Y qué hacían? Nada Estaban sentados Uno al lado del otro ¿Y? ¿Y? Que la chica se queda Pero quiere que Salogu Se mantenga alejado de ella Mooís No me importa en En No me importa ¡Gracias! No sé cómo lo hiciste, pero convenciste a mi hermano. A mí no me engañas con tus mentiras y tampoco con tu falsa simpatía y sufrimiento. Te lo advierto, te esperan días duros en estas tierras. ¡Qué mal, hijo! ¡Oh, qué mal! Madre... ¡Oh, Dios quiera que te recuperes pronto! Hola, Kemal. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. El doctor nos dijo que la herida no fue muy grave. En verdad, tuviste mucha suerte, Kemal. ¿Suerte? Esto no se trata de suerte. No lo dejaron tranquilo ni dentro de la prisión. Estoy segura de que el padre de Gulu está detrás de esto, ¿no es así? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué hay que saber, hijo? ¿Quién más te iba a hacer algo como esto? Te dije que no lo sé. ¿Sigues protegiendo a esa chica? No estoy protegiendo a nadie. Se acabó el tiempo de venirse. ¿A que es porque lo hiciste? Buenos días. Buenos días. ¿Y el plato de Gulu? Yulizar, otro plato. Dije que traigas otro plato. Toma asiento. A partir de ahora, pondrás otro plato en la mesa. ¿Me entendiste? Entendido. Déjame servirte un poco de té. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No puedo creer todo esto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que el patrón me trata como a una criada para conquistar a esa chica. No, no creo que sea así. ¿Por qué el patrón haría algo como eso para una chica así? No piensas lo que dices antes de hablar, Seiyare. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía que mi tío era un hombre tan pervertido. Es que... Me está ignorando Yacín. A mí, a su propio sobrino. y desea a mi prometida. Yulizar me lo dijo. Pero no quise creerle. Y ahora tendré a Yacima. No te apresures. No seas tan pesimista. Ya veremos qué sucede. No creo que tu tío quiera a esa chica para él. ¿No ves lo obvio? ¿No lo ves? Tiene que quedar embarazada para que lo creas. ¿Hermano? ¿Hermano? ¿Sí? Neriman y Sekai nos invitaron al gran club esta noche. Bien. Iremos. Es una buena oportunidad para que conozcan a Gulu. ¿Ella vendrá? ¿Por qué no? ¿Quieres venir? Es que... no podrás. ¿Por qué no puede? Porque... porque... no tiene ropa apropiada. eso no es problema. La compraremos. Ve a la tarde. Iremos de compras. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Intentas ponernos en ridículo? No me importa lo que piensen los demás de esto. Y si vuelves a hablarme así... habrá problemas. ¿En serio? Vamos, señor. Señor, puedes quedarte. Hoy conduciré. Vamos. Buenos días. Buenos días, señor. Debería morir, miserable. Que me perdone Dios, pero abandoné a mi esposo por él. Para mí, es muy obvio que le lanzó un hechizo. ¿Un hechizo? Sí, un hechizo. Es posible. El patrón cambió de un día para otro. Entonces, usaré otro hechizo para separarlos. ¿Otro hechizo? Sí. ¿Quién lo hará? ¿Quién será? Kabak Javist sabe de esas cosas. Debemos ir a visitar a la familia de mi esposa. Aquí es. Entra y compra lo que quieras. Yo iré a la oficina de un amigo y vuelvo en un rato. Almacén Ema. ¿Qué? A la familia de mi esposa. Cómo empezó. Te dije que organizaras mejor este lugar Ve y haz lo que te digo Dígame en qué puedo ayudarla Veía los vestidos ¿Quieres comprar uno? Estas no son de tu tipo ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no lo son? Vamos, retírate, vamos ¿Por qué? No he hecho nada Bueno, basta No le vendemos a mujeres como tú Vamos, fuera Pero es que... Espera Por favor, vete Vamos, vamos Almacén Emma ¿Qué ocurre? ¿Acaso no te gustó ningún vestido? Una mujer ahí adentro Me he hecho ¿He hecho? Sígueme Oh, señor Musafer, bienvenido Muchas gracias, madame ¿Cómo entale, vous? Lleve bien, merci ¿Puedo notar que está practicando su francés? En realidad, no Solo sé lo que le he escuchado a usted Lo hace muy bien Ah, creo que hubo un malentendido La señorita viene conmigo ¿En serio? Discúlpeme, señor Es solo que pensé... Pues pensó mal Boulou será una de sus clientas regulares ¿Quiere decir como lo es su hermana Halide? Así es Ah, ¿es acaso una familiar? Sí, algo así Necesitamos un vestido para esta noche Zapatos, un bolso y joyas Nosotros nos encargaremos, señor Gracias Debo ir a la planta La tienda es tuya Escoge lo que quieras Pasaré por ti más tarde, ¿está bien? Ajá Puede enviar los gastos a la planta, madame No se preocupe por eso, señor Adiós, madame Adiós Bien, chicas Vengan acá Ellas te atenderán Dime si te gusta algo Y nosotras nos encargaremos de ayudarte ¿Bien? Por aquí Ven ¡Gracias! Espera, espera Sean bienvenidos Buenas tardes, señor Muy buenas tardes ¿Me recuerdas? Soy Yulizar De las tierras del señor Muzafer Una vez nos visitó por la difunta señora Vejille Ah, sí, te recuerdo ¿En qué puedo ayudarte? Bueno Señor Nuestra señora era su amiga No sé cómo decirlo El esposo de mi amiga Se enamoró de otra mujer hace un tiempo Él ya no se ocupa de su casa Mi amiga enfermó Todavía lo ama Está en cama por lo que hizo su esposo ¿Sí? Creemos Que lo que ocurre Es que su esposo Ha sido hechizado Por esta mujer Tal vez Podría ayudar Escribiendo otro hechizo Darnos Un amuleto O algo así Yulizar Tenemos prohibido Tratar con esas cosas Cuando caemos en desesperación Angustia o dificultad Lo mejor que podemos hacer Es orarle a Dios Con el corazón Dios no rechaza Las oraciones Que se le ofrecen Dios los considera pecado Pero no importa la oración No cambia nada Hermana Tu oración es por la gracia de Dios Dios siempre nos escucha Si le hablas con la verdad Desde el corazón Solo los corazones De los inconscientes Están lejos de la oración Se lo diré a mi amiga Gracias ¿Cómo estás, Resi? Bienvenido ¿Qué te trae por aquí? Tengo algo que contarte Ya terminamos Muchas gracias A la orden Listo para salir A conquistar mujeres No olvide su sombrero Gracias Que tenga buen día Igual para usted Resi ¿Qué? Adivina ¿A quién acabo de ver? ¿A quién? Al señor Muzafer ¿Y? ¿Y con quién crees que estaba? ¿Con quién? ¿Gulú? ¡Acertaste! ¡Ven y dame un abrazo! ¡Dios! ¡Dios es grande! Semsir Semsir ¿Qué? ¿Sabes qué sería aún mejor? Te escucho ¿Sabes qué? ¿Sucedería si Gulú quedara embarazada de él? Eso significaría que nos ganamos el cielo El cielo El cielo El cielo después de eso Podría hasta echarla de sus tierras Oye ¿Por qué haría eso? Es mejor si se queden las tierras ¿Y por qué se quedaría? Si lo hace Iría de inmediato A tocarle a la puerta Para citarlo a la corte ¿Dices a la corte? Musafer Es rico Muy respetado No querrá ser puesto en vergüenza Y querrá terminar con eso Negociará rápido Y me ofrecerá dinero Creo que Podría pedirle unas mil Hasta cinco mil liras Lo que yo quiera Significa que estás dispuesto a traicionarlo Exacto Oye, Rezit ¿Qué? Antes de ir a la taberna Córtame el cabello ¿Quieres? Por supuesto Lo conseguiremos Oye ¿Por qué tan feliz? ¿Qué? ¿Ahora es un crimen? Para nada Es que No te había visto silbando alegremente ¿Conociste a una Nueva chica? ¿Ah? Quería decirte Que Pachazade llamó Te ha invitado Si estás disponible Ya veremos ¡Vamos! Hermana Yulizar, ¿qué se te ofrece? Vine por un asunto muy importante, señor Hafiz. ¿Tiene un minuto? Sí, por supuesto. Bienvenida es un placer. Pase adelante. Adelante. ¿Jefe? Lamento esto, Kemal. Gracias, jefe. Dime, ¿cómo estás? Estoy bien. No hay peligro según los doctores. Me recuperaré pronto. Sí, eso espero. Kemal, estuve preguntando por el hombre que te hizo esto. Es amigo de Salogu Ramazán. ¿El sobrino de Muzafer? Sí. Salogu se reunió con él un par de veces antes. Creo que esto no es obra de Semsir, ni tampoco de Hamsa. Eso no importa mucho. Igual ellos también me quieren muerto. Claro que importa. Sí, Salogu está tan desesperado. ¿Cómo para hacerte esto? Es porque Gulu no aceptó su propuesta. Yagulu no existe. Se terminó. No es así. Te equivocas. Usted intentó convencerme de que lo olvidara. ¿Qué lo hizo cambiar? Creí que era una mujer más para ti. Ahora veo que no es así. Ahora... puede notar que los ricos compran su alegría con las lágrimas de hombres como yo. Aquí estoy yo en prisión. ¿Dónde está la justicia de la que siempre habla? Dígame. ¿Dónde está? ¿Dónde? Dios da la justicia a aquellos que lo aman. No quiero que salgas de aquí como un criminal o como un perdedor lleno de odio. Solo sé que... cuando salgas de aquí... querrás buscar venganza. Cuando ese día llegue, no seas cruel como ellos. Debes luchar contra eso. Lo mejor que puedes hacer... es ser muy fuerte... y misericordioso con ellos. Dios te bendiga. Bien. Según te entendí, el esposo de una de tus amigas se enamoró de otra mujer. ¿No es así? Y tu amiga... cree que es obra de un hechizo. ¿Voy bien hasta ahora? Sí, va muy bien. ¿Y... por casualidad es amiga tuya de las tierras? ¿De las tierras? No. Para nada. Es una familiar lejana. La pobre se siente mal por culpa de su esposo. ¿No puede... hacer algo de magia por ella? ¿Cómo? Pecadora. Eso es un pecado más grande de lo que te imaginas. ¿Magia? ¿Magia? Yo no soy mago, ni hechicero, ni nada de eso. Yo... solo... soy un sirviente de Dios. Claro. Tiene toda la razón. ¿Qué debo hacer? Mi pobre amiga se siente muy mal por culpa de su esposo y esa mujer, muy mal. ¿No podría usted hacer algo? Necesito su ayuda. No llores. No llores, no llores. Espera, espera, no llores. Volteate. Muy bien. Espera, espera un segundo. ¿Qué espero? ¿Qué será lo que me hará? Te daré esto. ¿Y qué debe hacer? Es algo sagrado. Único. Debes decirle a tu amiga que debe cortar un mechón de cabello de esa mujer y al amanecer colocarlo aquí y quemarlo. ¿Quemarlo? Está bien. Luego, debe colocar las cenizas en la comida o en el café del esposo un poco de cenizas. Las cenizas, sí. Eso lo hará comenzar a sentirse mal y comenzará a sentir asco por esa otra mujer. Nunca más se sentirá esa atracción por ella. ¿Entendiste? Entendí. Ahora vete. que Dios lo bendiga. En verdad, me ha hecho un gran favor. Bien, ¿cuánto le debo? ¿Me debes? Un día iré a las tierras y me prepararás un café. Eso será todo. ¿Está bien? Está bien. Tus cosas están listas. Está bien, pero debo irme. Si son tan amables, pueden enviar todo esto a las tierras. ¿No esperará el señor Muzafer? No, voy a dar un paseo. Si el señor Muzafer pregunta, puede decirle que estaré en el club a las ocho. Adiós. Paquise. 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 ¿No escuchas? Detente. ¿Gulu? Sí. ¿Quién más? ¿De verdad eres tú? Y dime, ¿te gustas? ¿Gustarme? ¿Cómo es actriz que te gusta? Lana Turner. ¿Me parezco a ella? Que si te pareces a ella, tú te ves mucho más bonita. ¿Y vienes de la planta? Sí. Estaba pensando si debía ir al hospital. ¿Qué ocurre? ¿Estás enferma? No, yo no. El señor Musín fue para allá y yo... ¿Qué le sucedió? ¿Se encuentra bien? No, no es por él. Es Kemal. ¿Kemal? ¿Qué le sucedió? Lo apuñalaron. Provincia de Adana, Partido Democrático. No lo sigas posponiendo, Musafer. Te queremos en nuestro partido lo más pronto posible. No entiendo qué estás esperando. Reforma agraria. ¿no es ese el señor Musafer? Es él. No. Pues mira eso. Viéndolos juntos, se creería que nació siendo del Partido Demócrata. Son tan cercanos. Partido Republicano del Pueblo. Por supuesto que no lo entiendes. No es fácil cambiar a tu partido y de bando tan rápido para Shazade. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Vamos. ¿A dónde? Tengo algo que decirle. Musafer. Usted ha destruido a los campesinos y ahora se junta con los de otro partido. No son cosas de hombre. Al menos debería sentir algo de vergüenza. Sea un caballero. No los escuches. Ven. Solo quieren provocarte. La comida que ocurre se duele y le doy a los que les clientes tienen una herencia de que ver � немножко para手. Bueno. No. No los même siının para un par se decirlo CC por Antarctica Films Argentina